Familia Tipical, muy buenos días. La carta que he escrito este jueves para Tipical TV se la dirigí, obviamente, ya saben a quién, a Andrés. Y como cada semana, les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre todos sus conocidos. Mil, mil gracias. Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Andrés. Y entre paréntesis, Andrés nos mintió. Él nos dijo que nos amaba y no era verdad. Andrés nos mintió. Andrés, querido, creo que el desmadre que has organizado para salvar Acapulco es reflejo del desmadre de gobierno que encabezas. Solo así me puedo explicar lo que está pasando en el puerto más bello del mundo. Tu liderazgo es nulo. La realidad la escondes e inventas tu realidad a base de mentiras y cuentos de hadas. En tus mañaneras escondes el drama real, desviando la conversación con mentiras que te convienen para desviar la atención. Y si no me crees, voy a enumerar en orden cronológico tus historias de fantomas cuando le rompe la nariz a Pinocho para casarse con la bella durmiente. Ahí te van. Primera mentira. Que los 15 mil millones de pesos que le quitaste a los trabajadores del poder judicial irán a parar a la recuperación de Acapulco. La verdad es, no manches Andrés, tú y yo sabemos que es imposible quitarle sus ahorros a los empleados del poder judicial porque ese dinero es suyo y no del presupuesto de la federación. Siguiente mentira. Que era mejor irte a Acapulco por carretera para darte cuenta a detalle de los efectos que dejó el huracán. Dos verdades. La primera era que te daba huevo ir al puerto. Y la segunda, que el general secretario puso a tu disposición un helicóptero Black Hawk de nueva generación para que llegues a Acapulco en una hora y veinte minutos y sin ningún problema. Y la segunda, es que querías hacerte la víctima para tener más publicidad. Vamos a otra mentira. Sin tener la más remota idea de lo que hablas, se te ocurre decir que en este diciembre Acapulco va a tener una blanca Navidad. La verdad, tú sabes mejor que nadie que mínimo Acapulco se va a regularizar entre dos y tres años. Otra mentira. Dijiste que vas a duplicar las becas para 90 mil estudiantes de niveles básicos. Verdad. No manches, Andrés. ¿Cuáles becas si ni siquiera hay aulas en las escuelas, por Dios santo? Otra mentira. Que la reconstrucción de Acapulco será coordinada por la secretaria de Gobernación y la gobernadora Juanita Salgado. La verdad. Estas dos jovencitas no tienen ni la experiencia ni los conocimientos para coordinar esta gigantesca obra. Otra mentira. Tu pinche eslogan de primero a los pobres es otra mentira más. ¿Cuál es la verdad? El verdadero eslogan de Morena es joder primero a los pobres. Y la cereza arriba del postre. Veamos la mentira que Titina dijo hace dos días. Le pediré a los diputados y senadores de Morena, Verde y PT que donemos un mes de nuestro sueldo para apoyar a Acapulco. La verdad, como Titina está sin trabajo y no cobra ni un solo peso, obviamente ella no donará ni siquiera un vaso de agua. Andrés, ¿qué se siente saber que vas a pasar a la historia como el peor presidente de la historia? Amigos de Atípical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Sigan disfrutando de Atípical TV y nos estaremos viendo muy pronto en Atípical. Buen día.